muy buenas a todos que tal estáis bienvenidos a un nuevo título estamos con rise of the Tomb Raider un título que tenía bastante ganas de traer al canal porque salió hace ya más de un año y pero salió solo en Xbox y en PC si no me equivoco y hasta hace un año no ha podido salir en ps4 y ya lo tenemos aquí vamos a continuar a empezar una nueva partida perdón y nada comentar un poquito de Tomb Raider que me gusta mucho estos estos juegos los de Lara Croft y de hecho yo cuando empecé el canal empecé con Tomb Raider Definite Edition y empecé con ese juego el canal me acuerdo un montón y ahora pues vamos a continuar este que sería como la segunda parte o sí he comprado la versión la digital en formato digital pero me viene con con un par de DLCs que traía y tal y entonces vamos a mirar un poquito qué es esto tarjetas paquete de bronce vale esto nada continuar salimos ya lo miraré y aparte del modo campaña o historia tiene aquí expediciones y aquí tienes como si serían minijuegos no por decirlo así bueno no son minijuegos es es como un modo de supervivencia que tienes que coger comida y suministros e intentar aguantar como oleadas como si serían oleadas de zombie en Call of Duty pero aquí con con gente y enemigos o osos o lo que los enemigos que haya vaya son está está interesante esto también ya jugaremos algún día pero nada vamos a empezar hoy la nueva partida el modo historia vale seleccionó la partida guardada no tengo de momento nada dificultad dificultad de combate vale esto sería céntrate en la aventura del aro dificultad equilibrada vale asistencia al apuntar desactivado en combate sacadora espera un momentito primero opciones diles que donde está donde está volumen de la música voy a quitar es una pena jugar perdón todavía ha sido partidado es una pena jugar sin sin la música pero luego salta el copio y vamos vale así me imagino que se ha quedado ya no vale nueva partida le damos aquí a ver la regeneración de salud sólo está disponible fuera de combate vale vamos a poner la que viene por defecto que tampoco tampoco me las voy a dar ahí de pro así que venga vamos a comenzar que tenía yo muchas ganas que impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido de niños cuestionamos lo que nos rodea aprendemos aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos pero no todos los exploradores que buscan la verdad ellos son los pioneros quienes definen el futuro los otros están perdidos ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas la ciudad perdida está ahí arriba será una ascensión complicada no voy a dar la vuelta lo sé deberías quedarte aquí con ellos ni de coña vale me encanta me encanta este título este título esta especie de juegos un charter que por cierto wow vale sin cuerda ni nada es impresionante pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal fijaos el camino lleva hasta la montaña tendremos una buena vista del valle desde la cumbre de acuerdo y tomémoslo con calma fijaos que gráficos tío tenemos que seguir avanzando si, si, si ten cuidado no sé si se escuchará esto muy alto voy a hacer una cosita que se me ha olvidado que es poner los subtítulos 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 si si, sin color con color vale, vamos a dejarlos efectos los voy a bajar ahí y vale así que graficazos que estaba diciendo justo cuando estaba escalando ahí que cuando terminemos este título voy a comenzar con toda la saga un charter en el canal desde el primero hasta el último y nada ya sabéis que el otro día hicimos un directo también de GTA del nuevo DLC ahí lo tenéis en el canal por si queréis pasar wow la resistencia al viento que hace no puedo avanzar perdí pie estoy bien uff vale empieza esto es una especie de tutorial vale colgamos que pasada vale por aquí no puedo está arriba si ya estoy aquí arriba que vas a bajar va paredes escalables que graficazos tío venga vale vamos a continuar wow el hielo se ve que flipas vale por aquí para arriba ahí está izquierda y aquí se viene el salto vamos wow se lo flipan mucho aquí también me gustan estos juegos pero se lo flipan mucho venga vamos joder fijad todos los mosquetones que lleva ahí y no lleva ni cuerdas tío vale de hecho no está mal si el tiempo empeora podemos refugiarnos en esta cueva de verdad ¿encontraremos la ciudad perdida? sé que es una posibilidad remota pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas no me deja avanzar el aire la ventolera que hace solo espero que la trinidad no se nos haya adelantado la tormenta se acerca tenemos un par de horas como mucho debería ser suficiente casi hemos llegado a la cima que no se la otra vez se me hace un par de la semana pasada se me fastidió la play y empecé ayer me la han reparado y eso y vamos el caso es que he perdido todos los todos los guardados del juego parece que tenemos que subir desde aquí un poquito más venga pues saltamos y cuadrado ahí está luego ya cuando pase la tensión ya explicaré lo que iba a explicar vamos a ver arriba ahí está saltamos la leche arriba ahí está va que bien se ve el hielo tío y aquí en la play o sea en youtube luego siempre pierde un poquito calidad los vídeos voy a sujetar voy a sujetarme bien vas a poder cruzar pero a ver como voy a saltar ahí enfrente venga va vale vale para arriba estos son dos máquinas estos dos ya está más que Lara Croft es es un gato macho esto venga 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 chuve ¿puedes oírme? sí tiraré para subirte oh mierda mira por allí rápido haz que me balance y hacia el otro lado vale venga para adelante ahí está venga ahí ahora no llega ahí está pues no vale ahora sí venga vamos ¿dónde está? ahora sí venga para arriba para arriba para arriba para arriba no 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 he calculado mal vale es que me he puesto nervioso con la avalancha vale venga 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 lo tenía yo muy claro vale el el X es para para saltar ahí ahí no llega o no o no interactúa bien vale salta va un loa fijaos como cae la nieve vale venga 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 la madre que la parió que comienzo que comienzo de juego vamos, ahí estamos me ha pillado dos semanas antes vale, vale, vale parece una peli, tío la verdad de la vida es la tristeza con la que nos la arrebatan envejecemos, nos debilitamos morimos pero, ¿qué dejamos atrás? huesos polvo y el alma persiste más allá de nuestra existencia yo creo que sí hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias una verdad no científica sino algo más profundo la llave para el secreto de la vida eterna tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle pero no estoy solo en mi búsqueda me están siguiendo observando cada uno de mis pasos hasta conozco su nombre la trinidad una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad debo actuar con cautela por el bien de mi familia si algo les ocurriera a Lara o a Ana nunca me lo perdonaría no? 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 Gracias. Joder, la hostia, qué tensión. ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no. ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no. Estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento. La prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba es tan seria. ¿Siria? Dios mío, Lara, no. Es una locura. Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Algo que... No puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. Estoy flipando lo bien que se ve. He estado callado porque parece que estoy viendo una peli. Pero en ese piso había alguien, ¿no? Antes que llegara Lara, había alguien escuchando las cintas y mirando todo. ¿Cómo? Debería haber un oasis en el cañón justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Siga conduciendo, por favor. Es su dinero. ¿Qué pasa? ¡Qué cabrón el tío! ¡Hala! ¡Por venderme! Venga, 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 coge, coge Guau Frontera noreste de Siria Guau Acabo de flipar, o sea, tengo los pelos de punta, de verdad La tumba perdida, busca ruinas en los acantilados Guau Todo de la cabeza, ¿no, hija mía? Vale Vale Y el próximo día vamos a continuar desde este punto Que pinta muy bien el juego Solo el comienzo ya ha sido, vamos Ha habido de todo Así que aquí ya ha terminado el tutorial, se supone Ya llevamos la pistola El piolet Y nada, comenzaremos la aventura en el siguiente capítulo Así que si os ha gustado el vídeo, pues un like se agradece, como digo siempre Y... Y nada, os podéis pasar por el canal Ver allí los vídeos que tengo de GTA Más series tenemos Y... Y nada Puedes pasaros, suscribiros si os gusta el canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego